El Hostal Piedrita de Río está en San Pedro de Atacama. Este albergue cuenta con jardín y cocina compartida. Incluye un desayuno diario gratuito. Las habitaciones del Hostal Piedrita de Río incluyen ropa de cama y baño privado con ducha. El Hostal Piedrita de Río alberga una zona de barbacoa, terraza, zona de estar compartida, mostrador de información turística y consigna de equipaje. Hay aparcamiento privado gratuito. Este albergue se encuentra a 1,1 kilómetros del Museo Arqueológico RP Gustavo Lepey de la Casa Inca. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.